Llegó, sabes que llegó, una vez más, y así llegó Arriba los palcos, arriba los palcos, palcos arriba, hey, hey, las palcos arriba, hey, hey, las palcos arriba La gente va a salir, ya no Vuelta, vueltita, una vueltita, eso, una vueltita, eso, que momento, hey ¡Viva la ballinga! ¡Viva la ballinga! ¡Viva la ballinga! Ay, lo que me haces ¡Cantamos, cantamos! Por el mar y por descanso ¡Ah, cariñamos, cariñitos! ¡Ah, cariñamos! ¡Cantamos! 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 ¡Pero, no, 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 no. No, 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 no ¡Qué tal lo que pasó! ¡Taba, taba! ¡Despera, excepción! ¡A las dos mejores de peso! ¡Vin, de! ¡Cosotay, de lo mayor! ¡Gracias! 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 Quisiera tener alas para volar a tu lado sentirme como el viento y no dejarte porque te quiero mucho y no puedo olvidarte y no pierdo la esperanza de volver porque te quiero mucho y no puedo olvidarte y no pierdo la esperanza de volver y no pierdo la esperanza de volver y no pierdo la esperanza y no pierdo la esperanza y no pierdo la esperanza Si se marchó con un trono, que se vaya a bailar. ¡Oye, no es cierto, señoras y señores! Si se marchó con un trono, que se vaya a bailar. ¡No! Si se marchó con un trono, que se vaya a bailar. ¡Oh, no! Si se marchó con un trono, que se vaya a bailar. ¡Oye, que paso, señoras y señores! Si se marchó con un trono ¡Püsté! Aiox. ¡Oye, que paso, señoras y señores! ¡Soy brupo de salvio! ¡Y si, si! ¡No me pare lo es triste! ¡Me 상res! ¡Suscríbete! 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 Que esa misma le quiere No podrás Te perdizo ninguno Pues conmigo Conociste El amor Sí, el amor Sí, el amor Los amigos de Ateneo Los amigos de Ateneo Los amigos de Ateneo Los amigos de Ateneo El amor Que no se encuentra Si no te acasó De la noche que lloró Que te dejó A que tu hija Y es sencillo En mi necesidad En mi necesidad Te dejó Y el amor Que no se encuentra Equal Es sencillo Es que tenido En mi necesidad En mi necesidad Solo siento En mi necesidad Y aunque no se encuentre Yo cuantas sencillo Es como todo Pero hasta el amete No hay En mi necesidad Acá lo hizo, que viste en el 10 de Cali, en el 12, en los finales, en la izquierda, a la derecha, 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 a la derecha. En el extremo cuando llora, viste en el 10 de Cali, en el 12, 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 en el ¡Va a la regalda! ¡Emocionada esta noche! ¡Eso sí! ¡Y ustedes! ¡Epa! ¡Eso! ¡Cómo lo hay! ¡Cómo lo hay! ¡Eso no se! ¡Para todos sabrosos! ¡Dónde están los padrinos padres! ¡Padrinos arriba! ¡Padrinos arriba! ¡Sí! ¡Padrinos, cariño! ¡Y la gente que va llegando! ¡Un saludo corriente! ¡Padrinos arriba! ¡Pensando, pensando con de ni... ¡Tembló! ¡Tembró! ¡Para la gente más te va a vender! ¡Para la gente más te va a vender! ¡Eso! 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 ¡Con la abuela! ¡Cuidamos! ¡Apuitamos! ¡Apallá! ¡Apallá! ¡Potá! ¡Apallá! ¡Potá! ¡Potá! ¡Aprujame! 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 Gracias a mis amigos, gracias a mis amigos, los flamantes del foco. ¿Y tú sabes por qué? zwischen. Aplausos. 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 Y cuando te vas, en años alto, ya no son, más antes comienzas. ¡Ven, vamos, que estamos hoy! La mano, la mano, salió a la gente más libre. Lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más grande, vamos arriba, 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 arriba. A ver, a ver, una bulla, una bulla con los aburridos. Aguanten los aburridos, no saben, no saben lo que es la diversión. ¡Es bueno! ¡Es bueno! Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Exacto, exacto tu te quiero Cantado Sabes que te quiero mucho Te quiero mucho, mi amor Sabes que cuando te vas Sabes que estás con mi corazón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Sabes que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te deseo de un corazón Para tu desconfianza ¿Dónde está la vueltina? La vueltina, la vueltina La vueltina, la vueltina La vueltina, la vueltina La vueltina, la vueltina ¡Empa! 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 Con alegría, con alegría ¡Empa! 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 Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño Con tu desconfianza Para tu desconfianza Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Sabes que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño Con tu desconfianza Para tu desconfianza ¡Empa! 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 Lo es para ti Para ti Para ti ¡Empa! ¡Empa! ¿Dónde están los amigos de La Paz? ¿Tenemos amigos frasheños? ¿Sí o no? ¡Aba ya! Saludos, guardián Encienso a la mitad Los amigos de Subte ¿Dónde están los amigos de Subte? ¡Eso! Los amigos de Cochabamba, ¿a dónde están Cochabamba? Yo no solo sí, ha sido una confusión Cada vez fue por mi culpa la partida de este amor Yo no solo así, yo, ha sido una confusión Cada vez fue por mi culpa la partida de este amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto me encanta esto! ¡Y si tú me quieres! ¡Y si tú me amas! Ahora los amigos de Sucre, los pezados amigos de Sucre ¡Sucre! ¡No! ¡A la falsa! ¡Si me quieres! 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 ¡Qué calor gente! ¡Que calor gente! Dímelo No me lo voy a robar No me lo voy a robar, así lo voy a poner Para ti Lo mejores ¡Epa! No me lo vayas, no me lo vayas Una Pero dos Cin. 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 ¡Me quieres, si me me quieres! ¡Me quieres, si me quieres! ¡Se me quieres! ¡Sinie, relationship! ¡Aplausos! Camila, 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 Camila. ¡Viva! Un pato a bailar el schon, no va a caer. Así, 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 así no es. La poesía, la poesía, la poesía, la poesía, la poesía, la poesía. Por favor, las 5 oigas, las 5 oigas, eh. Gracias, gracias mis amigos. Mi felicidad esta es la vez más hermosa. ¡Gracias!